Bueno, entonces con este tema nuevo, lo que se basa este tema básicamente va a ser establecer comunicación en red y poder enviar pues texto a objetos, a ficheros, lo que queramos a través de la red, desde un cliente a un servidor. Vale, básicamente vamos a establecer como criterio común tener un servidor que tiene main y un cliente que también tiene main. Esta es, hasta aquí siempre habíamos hecho un único proceso que tenía main, era la aplicación principal y de ahí se creaban sus procesos y demás. Ahora vamos a diferenciar los dos procesos principales con dos main. ¿Por qué? Básicamente si os dais cuenta, al final lo que nosotros vamos a hacer esto, o lo bonito de esto, es que una parte de la aplicación corra en un ordenador y otra en otro. Entonces por un lado tenemos que tener el servidor con su correspondiente main y por otro lado el cliente con su correspondiente main. Porque ambos se van a ejecutar. Van a hacer cosas distintas, pero se van a ejecutar. No es la programación concurrente que nosotros estábamos viendo hasta ahora. Son dos procesos que se ejecutan a la vez, pero que no tienen por qué compartir recursos. Porque el servidor está en un lado y el cliente en otro principalmente. El cliente y el servidor también se podrá ejecutar en un mismo ordenador. De hecho nosotros lo vamos a hacer, porque si no sería bastante costoso el hacer pruebas de todo esto. Pero el que estemos ejecutando el cliente y el servidor en el mismo ordenador no implica que compartan recursos de memoria. Son procesos independientes. Podríamos hacer a lo mejor que uno escribiese en un fichero y el otro leyese de ese fichero. Entonces al final habría una comunicación entre ellos. Pero vamos, lo básico es que evidentemente aunque corran en el mismo ordenador no comparten memoria. Bueno, del servidor. La primera clase que debemos de conocer sería lo que es el server sockets. La clase server sockets, como siempre, hay muchos métodos del constructor, o por lo menos cuatro. Y ahora mismo el que nosotros nos va a importar va a ser el que recibe por parámetro un entero. Que en concreto ese parámetro va a ser el número de puerto del servidor. Número de puerto del servidor. Bueno, vamos a ver si aprendemos o por lo menos entendemos que es esto del puerto. Que es esto de la IP. Porque bueno, son cosas que a veces nos pillan un poco de lejos. Somos de programación y no de sistemas. Y en realidad pues no entendemos mucho de esto. Antes de nada, bueno, para que no nos muestre el mensaje de error este, hay que meter este server sockets en un try-catch. De momento lo dejamos así. Entonces, ¿qué es esto del puerto? Si abrimos una consola de comandos, un cmd, todos sabéis que existe un comando que se llama ipconfig. Que te da la dirección IP que tiene tu equipo. Un poco por, digamos, entender todo esto. ¿Vale? Culturidad General Informática a nivel de redes. Sabéis que la dirección IP de este equipo, en este caso la 823. Es una dirección IP accesible desde dentro de la red local del centro. ¿De acuerdo? Pero esta IP, en concreto, no es accesible desde, por ejemplo, en el ordenador de mi casa. ¿Vale? El ordenador de mi casa, vamos a decir, si queremos que acceda a este equipo, por decirlo de alguna manera, tenemos que darle una IP de acceso al router del centro. ¿Vale? Esta IP que me da, es la IP con la que todos los ordenadores del centro salen al exterior. ¿De acuerdo? Entonces, todos, dijéramos, todas las comunicaciones que hay hacia el exterior, quedan reflejadas como que esta IP, 88.475.170, es la que está accediendo a lo que sea. A un servidor de Google, a un servidor de Educamos, al servidor de lo que sea. Esta es la IP externa. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera hacer un chat, que al final es el objetivo casi final de este tema, si quiero hacer un chat de una aplicación que está remotamente ejecutándose en un servidor, tendré que conectarme a la IP externa de ese servidor. Bueno, ¿y qué ocurre cuando llega una petición a un router? A la IP externa de un router. El router va a dirigir esa petición, o debería dirigir esa petición, al servidor que está escuchando ese servicio. Servicio de chat, o servicio de página web, o servicio de lo que sea. ¿Vale? ¿Y cómo sabe el router a quién tiene que ir la petición? ¿Vale? Detrás del router hay, por ejemplo, 10 equipos. 10 servidores, vamos a suponer. Pues uno es servidor web, el otro es servidor de archivos, el otro es servidor de chat, el otro es servidor no sé qué. Bueno, pues básicamente lo que hace saber al router a dónde tiene que encaminar esa petición es el puerto por el cual se ha realizado la petición. Si una petición se hace por el puerto 80, irá a un servidor web, porque el 80 es por defecto el servidor web. Si una petición va por el puerto 21, es una petición a un servidor FTP. Si una petición va por el puerto que sea, va al servicio que esté ofreciendo, ese canal de comunicación por ese puerto. ¿Vale? Para la IP 88.4.75.170, el router tiene que redirigir la petición a el equipo, en este caso el mío, que actúa como servidor. El típico ejemplo que pongo para, creo que entenderlo mejor, es cuando tú llamas a una gran empresa y tiene un teléfono, esa gran empresa, pero también, como hay muchos teléfonos dentro, ahí existe una centralita y tú puedes marcar la extensión de la centralita para que te redirija la llamada a una determinada persona. Entonces llamo por teléfono a un teléfono, me llamo por teléfono a un número y después pongo la extensión a la cual quiero que me redirija la llamada. Pues esto es igual, pido un servicio a una determinada IP, que es la IP externa del router donde se ofrece ese servicio, y meto el puerto de comunicación que indica qué servicio estoy solicitando. Cuando se habla, habréis oído muchas veces el tema de abrir un puerto. ¿Qué es eso de abrir un puerto? Abrir un puerto, básicamente es decirle al router que un determinado puerto, cuando lleguen las peticiones a ese puerto, en esa IP, redirige internamente a la red local, al equipo que sea. Eso es abrir un puerto. ¿Por qué se dice que está cerrado por defecto? Pues porque si llega una petición a un puerto y no está configurado el router para redirigir a una IP interna de la red, pues no lo redirige a ningún sitio y por lo tanto es como que estuviera cerrado. Es el concepto de cerrado. Pero vamos a abrir un puerto, es eso. Redirigir una petición a un equipo local de la red. Bueno, pues volviendo a lo nuestro, estamos en programación. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para reservar un puerto. Reservar un puerto en nuestro ordenador local. Normalmente vamos a utilizar este, por simplemente comodidad. Existen muchos puertos, o por lo menos bastantes puertos, que por defecto suelen estar ocupados. Y hay que evitar. Puerto 80, puerto 21, puerto de MySQL, de la base de datos, puerto, en fin. Entonces, normalmente se colocan números altos cuando somos nosotros los que colocamos el número de puerto. Y vamos a usar siempre este en completo. Para que la aplicación de servidor pueda recibir peticiones por ese puerto, necesitamos sobre el server socket hacer un acept. El método acept, aplicado sobre el server socket, me devuelve un objeto socket. Un socket. Por eso también esto muchas veces se llama programación de sockets. Al principio os cuesta entender esto, o por lo menos hacer una traza de un programa de cliente-servidor. No veis exactamente esto. Por ejemplo, el acept de un server socket implica que el servidor se detiene en esa línea exactamente. El servidor se detiene ahí y no avanza. ¿Y cuándo será cuando avanza de línea? Si está haciendo un acept, básicamente cuando alguien le pide una petición de conexión y la acepta. Una vez que llegue la petición de conexión, pasará de línea y aquí ya podremos mostrar petición de conexión aceptada. Vamos a intentar siempre, al final de toda comunicación, cerrar el socket y cerrar el server socket. Para evitar que queden recursos por ahí pendientes. Y hacer que se libere correctamente ese puerto. Porque si yo ejecuto un servidor y reservo este puerto, si no lo libero, probablemente con estos close, lo que sucede es que ese puerto quede reservado y al volver a ejecutar la aplicación, ya no pueda hacer uso de ese puerto porque está reservado. Comandos necesarios que necesitamos conocer en ms2 para trabajar con todo esto y poder depurar. Necesarios no, imprescindibles. Abrimos una consola de comandos y tenemos el comando netstat. netstat-na me devuelve en una tabla, en una tabla de texto plano, me devuelve que protocolo se está utilizando, protocolo TCP, ¿qué servicios se está ofreciendo localmente? Yo estoy ofreciendo a través del 000, esto significa que cualquier interfaz de mi equipo en el puerto 80 va a poder escuchar una petición. Es decir, dicho de otra manera, si yo tengo 5 tarjetas de red en mi equipo, cualquiera de esas 5 tarjetas de red va a poder escuchar una petición por el puerto 80. Otra cosa es, por ejemplo, esto. Esto es la dirección IP local de mi equipo. Una dirección IP que no se accede desde ningún equipo externo, es el localhost, vamos a decir. Entonces, este puerto solo está escuchando localmente. Es decir, nadie puede hacer una petición a este puerto. Y luego, si seguimos bajando, vemos más opciones, ¿veis? Por aquí. Ahora, este puerto, esta IP, escucha en el 139. Aunque haya varias interfaces de red, solo en aquel que tiene, aquel interfaz de red que tiene esta IP, se escucha en el 139. Eso en Windows también, tiene su equivalencia, vamos a decir. Cuando vamos a las propiedades de red del equipo, en la configuración del adaptador, estas son las posibles interfaces de red que tiene. Interfaz del VirtualBox, del Hyper-V, de la red local, si tuviera una inalámbrica también. Esta es la de Bluetooth. Entonces, no necesariamente el puerto por el que estamos escuchando está solo accesible por una IP de este equipo, sino que podría ser accesible por varias IPs. Y al final esto también significa que accede por cualquier interfaz de los que hay. Bueno, como aquí hay mucha información, seguimos explicando un poquito. La siguiente columna, esta es la dirección local. La siguiente columna es qué IP remota se ha conectado a mi equipo. Desde aquí puedo ver quién está haciendo una petición a qué interfaz de mi equipo y desde qué IP lo está haciendo. Y además, remotamente también me indica en qué puerto se establece la comunicación en el cliente de esa dirección remota. Es decir, si hay una comunicación entre dos equipos, en el servidor habrá un servicio a través de una IP y un puerto. Ese puerto siempre será el mismo, probablemente. Pero el cliente que se conecta también lo hace desde una IP y también desde un puerto. Pero ese puerto no lo controla nuestra aplicación, sino que lo controla el sistema operativo. El sistema operativo le da un número de puerto a la comunicación en la dirección remota. O sea que en este caso el puerto sería un poco una especie de puerta de acceso a la comunicación, al canal que se establece entre local y remoto. Pues la puerta de acceso a ese canal de comunicación son los puertos. Y siempre en el servidor el puerto normalmente es fijo. Y siempre también normalmente en el cliente el puerto es asignado por el sistema operativo. Bueno, entonces este era el comando netstat-na y te muestra toda esa lista. Esa lista es un poco larga, parece que no, pero en nuestro equipo hay muchísimos servicios a la escucha. Y bueno, pues es un poco extensa, demasiado extensa. Entonces como la lista es muy extensa, yo ese listado se lo puedo pasar con una barra vertical a otro comando que se llama findstr, findString. FindString y decirle que busque el string, busque el texto dentro de esa lista de tipo texto plano con una línea que tenga el 4, 4, 4, 4. No hay ninguna, ¿vale? Por ejemplo, si busco una con el 80, salen todos esos. Con el 2.80, pues salen esto. Esto me indica a mí, por ejemplo, que hay un servicio web aquí instalado en este equipo que escucha en el puerto 80. ¿Cómo puedo comprobar eso? Pues si abro un localhost a mi equipo, con el puerto 80 automáticamente veo el servidor web que hay instalado aquí. Internet Information Services. Este es el puerto 80 que hay aquí instalado. Fijaros, ahora vuelvo a hacer netstat-na findString 8080 y aparecen más líneas que antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo se ha establecido una comunicación con el puerto 80. Esta no está, yo creo que es esta. ¿Veis? Establish. Entonces, esta línea se ha añadido porque localmente en el puerto 80 hay una aplicación en ejecución. ¿Y quién se ha conectado remotamente a ella? Pues lo mismo, localmente el equipo local. Y como os comentaba, también se le asigna a través del sistema operativo un número de puerto para ese cliente de este servicio. ¿Vale? Y el número de puerto es 49.164. ¿Vale? Bueno, a lo que vamos. Ahora mismo nuestra aplicación no está en ejecución. El puerto 444 no está reservado. ¿Vale? Pues ahora voy a ejecutarlo. El servidor. Y, como veis, está en ejecución. ¿Vale? Está en ejecución. Además, esta línea no ha sido mostrada aquí en la consola. ¿Por qué? Porque la línea de ejecución se llega en el ACEPT. Está a la espera de que haya comunicaciones. Si lo que hemos contado es cierto, ¿vale? En sistema operativo, a través de la consola de comandos, podré ver que el puerto 444, ahora ya sí, en la dirección local, hay en cualquier interfaz de red, un puerto 444 reservado, que es este servidor. Si quisiera, con una O añadida ahí, me daría el número de proceso, el número de proceso, que está escuchando en ese puerto y en esa dirección. Si voy al administrador de tareas, aquí podemos mostrar con botón derecho, el PID, el proceso. Y si hago un clic, ordeno por número de proceso, y si me voy al 14.660, 14.660, veo que Java tiene reservado ese puerto. pues, pues claro, lo que estoy haciendo, básicamente, desde Eclipse, a través de Java, reservo ese puerto, y está a la escucha. Sí, la aplicación, hemos dicho que aquí, se queda detenida a la espera de una petición de conexión. Está detenida, tal cual, como si fuera un slip, sin ser un slip, vamos, pero está detenida ahí. Entonces, no finaliza porque está aquí a la espera. ¿Vale? Bien. Pues imaginamos que queremos hacer una traza del programa y queremos probar que se está conectando correctamente la gente. Si abrimos otra consola, lo abrimos en negro y lo diferenciamos así, existe un comando que me va a permitir a mí ver si hay una comunicación con una determinada IP y un determinado puerto. Ese es el comando telnet. Telnet, por defecto, no viene instalado en el sistema operativo. ¿Vale? A ver, abro por aquí. Bien. Si vamos a programas y características, aquí hay activar o desactivar las características de Windows. Esto tiene que ser con permisos de administrador. ¿Vale? Bueno, en vuestra casa lo podéis hacer. Igual que el Hyper-V, lo activamos. Pues hay un cliente telnet. Aquí está. Este, por defecto, repito, no está instalado en el sistema operativo. Entonces, es simplemente marcar con el check el telnet, telnet client. Le das a aceptar y él solo se instala. No necesitas meter el cd de Windows ni nada. ¿Vale? Una vez que lo tienes, después de instalarlo, ese componente opcional, ya existe ese comando en MS2. Bueno, entonces, el comando telnet se prueba de la siguiente manera. Haces telnet, espacio, dirección IP. Mi dirección IP es la 172.26.8.23. Y a continuación, con un espacio de separación, colocamos el puerto con el que nos queremos comunicar. ¿Vale? O sea, el telnet es un comando que sirve única y exclusivamente para hacer una prueba de conexión a un puerto. ¿Vale? Fijaros, la consola de nuestro server de hacer, la consola esta de ejecución, ¿Vale? En cuanto yo haga el telnet a esa dirección IP, aunque simplemente sea un telnet, no tiene nada que ver con Java, pero el servidor Java nota o ve que existe una petición a ese puerto. Entonces ya acepta la petición. ¿Vale? Simplemente ya la acepta. Entonces, si yo le doy al intro aquí, fijaros, ha avanzado de línea y ha dicho petición de conexión aceptada. ¿Vale? El telnet no me genera ningún mensaje de error y ahora mismo, como ha finalizado la aplicación Java, si vuelvo a ejecutar en la otra consola el 4444, ¿Vale? Bueno, esto es que se ha establecido la comunicación, ¿Vale? Pero no es que esté reservado el puerto. ¿Vale? Ya no hay ningún puerto reservado ahí. Ya se ha finalizado aquí, el terminate, este, ha finalizado y ya no hay puerto seleccionado. Eso simplemente es que quedó, esto debería quitarse ahora, quedó esa petición realizada y llegó, llegó la petición. Esto es lo que os decía, fijaros, el cliente que se ha conectado remotamente lo hizo a través del puerto 5099.2, 50.992. Este es el puerto que el sistema operativo asigna al cliente que se ha conectado. ¿Vale? Si vuelvo a lanzar el mismo proceso, ahora vuelve a estar reservado el puerto 4444. Y podría volver a hacer otro terminate. Pero, en lugar de hacer eso, para que veáis, voy a hacer otra cosa. Voy a volver a lanzar el servidor. ¿Qué debería pasar si vuelvo a lanzar el servidor? Pues, no sé, pero vamos, este puerto ya está reservado. ¿Se van a poder establecer dos comunicaciones, dos servidores distintos en el mismo puerto? No. Vale, no se pueden poner dos servidores en el mismo puerto, aunque vayan a hacer lo mismo. No. Un puerto es para establecer una comunicación y punto. Entonces, bueno, si lanzo otra vez esto, me da este error. ¿Vale? Dirección ya en uso. Address or ready use. Realmente la dirección, bueno, sí, realmente debería poner el puerto. Puerto ya en uso. ¿Vale? Entonces, no puedo volver a lanzar otro servidor para que escuche en ese mismo puerto. ¿Vale? Por cierto, ya que he vuelto a lanzar un segundo servidor, esto no había salido todavía, aquí en Eclipse me marca que existen dos consolas. Una para el primer servidor que lancé y otra para este segundo servidor. El servidor segundo tiene su propia consola y este es el mensaje de error que muestra. Y el servidor primero, si desplego aquí y elijo con un clic, me muestra que todavía sigue ahí. No ha llegado aquí, a ningún punto de estos. Está aquí, detenido. Y este era uno de los puntos que yo os comentaba, que daba muchos errores o por lo menos conceptualmente, que no os dabais cuenta que siempre el servidor se queda ahí. Imaginaros un servicio de chat. Cuando un cliente se conecta a un chat, ¿vale? Pues ese cliente, o sea, ese servidor aceptará su conexión. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si se conectan 20 o 30? O 50, o es que sea. Pues que continuamente va a tener que estar esperando a hacer el acept. Aceptar, aceptar, aceptar. ¿Que se conecta? Vale, pues ya se ha conectado. Pero vuelve al acept, vuelve al acept, vuelve al acept, vuelve al acept. Y así constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, este servidor no puede hacer otra cosa. Solo puede aceptar comunicaciones. ¿Qué pasa cuando un cliente manda un mensaje, lo tiene que recibir el servidor y a su vez el servidor mandárselo a los otros clientes? ¿Eso cómo se hace? Si la línea de ejecución se detiene aquí en el acept, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que aquí es cuando vamos a entrar a mezclar procesos. El servidor va a tener un proceso para aceptar conexiones y va a tener otro proceso y va a tener otro proceso para escuchar los mensajes de red y reenviarlos por la red y hacer lo que tenga que hacer. ¿Vale? Entonces, es ahí donde vamos a mezclar las dos partes de la asignatura, pero hasta entonces nos va a quedar bastante que ver. Bueno, y con todo esto ahora mismo estamos solo en un equipo. El cliente se ejecuta en este equipo y el servidor se ejecuta en este equipo. ¿Podríamos hacer una conexión en red real de un equipo remoto a mi equipo? Pues sí. Tenemos ahora mismo la aplicación en la ejecución. ¿Vale? Esta. Bueno, Alberto, por favor. haz desde MS2 un telnet a mi dirección IP que es 172.26.8.23. Espacio 4444. ¿Vale? Ah, mira, ya lo has hecho, ¿no? Ya llegó la petición. La petición ha sido aceptada. Ha accedido. Con un simple telnet. No tiene nada que ver con Java. El telnet simplemente nos sirve para probar que hay como una actividad. ¿Vale? Bueno, eso yo en principio con lo que había hecho ya sabía que había conectividad, ¿no? Del cliente y servidor de mi propia máquina. Pero, ¿qué pasa? Que es que a través de la red existen posibles fallos de conexión. ¿Quién es el típico fallo de conexión con un cliente remoto? ¿Se nos ocurre a alguien? El firewall. A nivel de sistema operativo ¿qué es el firewall? Firewall es pues eso un un escudo de protección que filtra las peticiones que acepto y las que no acepto. En las reglas de entrada del firewall ¿Vale? Aquí yo tengo definida que Java es aceptada la conexión. Es aceptada. Entonces, como es aceptada pues llega la petición por el puerto 444 y no se bloquea. Pero, ojo, ¿vale? Es un típico error muy común que no hay conectividad. O sea, tú ves que en tu cliente servidor localmente en tu ordenador funciona. Pero llegas con otro cliente de la red y no funciona. ¿Qué pasa? Pues generalmente el 80% de los problemas o el 90% es este. Que está puesto el firewall y detiene la conectividad. Entonces, hay que abrir el firewall en un puerto determinado. En este caso ya no es abrir el puerto que son 444 datos que sí se puede hacer. En este caso se abre el acceso a Java. Vamos a decir. ¿De acuerdo? Igual que aquí, por ejemplo, está definido el acceso a Android Studio que alguien se podría conectar a Android Studio para hacer algo. Tantas cosas. Y nada más. ¿Vale? Hemos visto una comunicación por red. Ya.